Y las palmas, y las palmas, y las palmas. Arriba, arriba, ahí va. Hernán Soleimán, ahí va. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Música 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Hop! ¡Vale! 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 ¡Y-y-y-y-y! ¡Vale! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ese caballo! ¡Vale! ¡Fuerte el aplauso! Hernán Soleimán Maestro Muchísimas gracias